Son horas frenéticas en las oficinas del Barcelona porque antes de cerrar algún fichaje más, son prioridad las salidas y no son pocas las que podrían anunciarse en breve. La de Pierre-Emerick Aubameyang es una de las que está más caliente. El Chelsea y el Barcelona siguen negociando en una operación que podría llegar a los 30 millones de dólares. Memphis Depay podría seguir el mismo camino que el Gabonés rumbo a la Premier League después de que colapsara su acuerdo con la Juventus. El United, posible destino del neerlandés. El caso Martin Braithwaite parece que está a punto de tener su final. Todo apunta a que el club y el jugador alcanzarán un acuerdo para la rescisión de su contrato y el danés acabaría marchándose libre. Mira Lempiani que es otro de los que está en la rampa de salida. Parecía que Xavi contaba con el Bosnio, pero no ha tenido minutos aún y según cuenta la cadena COPE en las últimas horas, ha entrado con fuerza el Al-Nasar Saudí. Y por último, Serginho Dés, quien tampoco ha participado en Liga, podría hacer las maletas si acaba llegando una buena oferta que de momento sigue sin llegar. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. Telemundo y Peacock. Telemundo y Peacock.